hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy tenemos una receta rápida que está lista en 10 minutos muy fácil e ideal para desayunos como también para cenar vamos a preparar unas deliciosas crepes con varios rellenos vais a ver que quedan deliciosas quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar vamos a poner en un bol grande un huevo lo vamos a batir ligeramente y después le vamos a añadir media cucharadita de sal batimos un poquito más y luego vamos añadiendo 250 mililitros de leche también añadimos 250 mililitros de agua 20 gramos de azúcar o 2 cucharadas soperas y también 20 mililitros de aceite de oliva que son también 2 cucharadas soperas le ponemos también media cucharadita de eneldo si no os gusta el eneldo podéis sustituirlo con oregano o con otra especia que os guste batimos muy bien todos los ingredientes y al final añadimos 250 gramos de harina vamos removiendo con las varillas hasta que esté totalmente incorporada la mezcla para nuestras crepes ya está lista tiene que tener esa textura un poquito fluida ahora ponemos una sartén al fuego y le añadimos un poquito de aceite lo repartimos por toda la superficie con la ayuda de una brocha por ejemplo y luego vamos a recoger el exceso con un trocito de papel absorbente cuando la sartén ya está muy caliente vamos añadiendo de la mezcla de crepes ponemos una capa finita que cubra toda la superficie de la sartén ahora vamos a dejar que se cocine a fuego moderado aproximadamente 2 minutos vais a ver que va a empezar a formar burbujitas por encima y los bordes se van a desprender de la sartén ahora introducimos una espátula por debajo de la crepe y le vamos a dar la vuelta igual como podéis ver en la imagen la vamos a dejar que se cocine un par de minutos por este lado también mientras que se vaya cocinando por la otra parte le vamos añadiendo un hilito de aceite por encima y por los bordes y vamos a dejar que se cocine estos dos minutos junto con el aceite porque le va a dar una ternura extra ahora le vamos a dar la vuelta otra vez para que se dore por el otro lado también en medio minuto ya está lista y mientras que se vaya cocinando como podéis observar empieza a formar burbujas eso es algo normal porque con el aceite y la temperatura alta está formando burbujas le damos una última vuelta la vamos a tener nada 20 segundos y luego la sacamos en un plato una vez que la hemos sacado en el plato vamos a seguir haciendo el resto de las crepes como veis de momento me ha quedado un poquito de aceite en la sartén así que no voy a añadir más así que voy a poner la mezcla hacemos lo mismo después de dos minutos como vais a observar los bordes se van desprendiendo de la sartén y ya es el momento de darle la primera vuelta le añadimos un poquito de aceite lo repartimos por toda la superficie y por los bordes y dejamos que se cocine otros dos minutos cuando observamos que empieza a salir burbujitas por la superficie vamos a añadir el primer relleno que va a ser el queso yo voy a añadirle unos trocitos de queso en lonchas cerramos la crez por la mitad y dejamos que se cocine por este lado unos 30 segundos para que se funda un poquito el queso y luego le damos la vuelta por el otro lado también por cierto no olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho también le puedes dar al like si te gusta esta receta y compartirla con tus amigos en las redes sociales sacamos nuestra tortita rellena de la sartén y vamos con el siguiente relleno echamos un poquito más de aceite en la sartén si es necesario y lo vamos repartiendo por toda la superficie después añadimos el relleno y vamos a cocinar la crepe igual que las de antes cuando ya le vamos dando la vuelta le echamos un poquito de aceite por encima lo repartimos como hicimos en las anteriores de esta vez le vamos añadiendo lonchas de queso y también lonchas de jamón dulce o jamón cocido la cerramos igual que la anterior por la mitad y la vamos a dejar que se cocine unos 30 segundos por cada lado sacamos nuestra tortita en el plato y vamos a seguir haciendo lo mismo con toda la mezcla restante ahora os voy a enseñar una de las tortitas la voy a abrir por la mitad para que veáis como ha quedado por dentro también fijaros que buena pinta tiene el queso se ve bien fundido con el jamón vamos es toda una delicia yo la he probado y os quiero decir que está súper deliciosa además que la masa es muy tierna y muy suave no os mováis que enseguida vamos con el tercer relleno el último relleno va a ser un huevo una vez que tenemos la tortita hecha por ambas partes le vamos a añadir un huevo rompemos el huevo ligeramente con la ayuda de la espátula y lo vamos repartiendo por toda la superficie de nuestra tortita opcional le podéis añadir también un poquito de pimentón dulce ahora rápido le damos la vuelta y la vamos a cocinar unos 10-15 segundos por este lado también para que se cuaje el huevo mirad que buena pinta tiene tan dorada y con el huevo vamos una delicia y aquí tenemos listas nuestras crepes o tortitas rellenas como queréis llamarlas fijaros tiene una pinta estupenda y además están súper ricas la crepe rellena de huevo la podéis cortar por la mitad en rollitos más pequeños así se puede consumir fácilmente no me digáis que no tiene buena pinta y estoy segura que les encantará a toda la familia incluso sin nada sin relleno están súper ricas ahora imaginaros con el queso fundido con el sabor del jamón vamos es una locura yo os invito que las preparéis porque estoy segura que estas crepes os van a encantar amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado y si es así como siempre os digo no olvidéis de darle a like compartir y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta me podéis seguir también en facebook e instagram os voy a dejar los enlaces de cada página en la cajita de descripción donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas gracias a todos por estar aquí por ver esta receta cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo gracias a todos